Familia, con la llegada de Shun o Shy Obsidian, tenemos la llegada de otro deck anime Pero ojo, parece ser que le va a hacer falta para poder ser competitivo Hola que tal, Salman aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Vámonos a ver el deck Tenemos 2 y 3 copias de las VRs Pero la verdad es que Electro, el dueño de la cuenta, en realidad nada más usa 2 y 2 Entonces, tal vez no sea necesario buscar la tercera copia de ninguna de ellas Pero igual, si de alguna de las dos sale la tercera copia, también es bueno tenerlo Vale, y que es lo que hacen ambos Este, estando en cementerio, se puede desterrar para buscarte otro monstruo, Rey Raptor ¿Cómo lo enviamos al cementerio? Pues bueno, este puede tirar un monstruo al cementerio precisamente Entonces, cada vez siempre vamos a tirar a este güey para tener otra busca Y así aceleramos 2 cartas del deck Luego, tenemos el Lanius Invisible El cual nos permite invocar de manera especial a otro monstruo desde la mano Entonces, si tenemos a 2 incluso, podemos invocar a uno, luego al otro Y luego ese otro va a invocar a otra cosa Entonces, por eso llevamos 3 copias de este y este nada más por farmeo La nueva cara también de farmeo, el Lanius Doloroso Este más que nada es porque se invoca de manera especial Pero te hace un poquito de daño, pero no hay problema por eso Luego tenemos el Lanius Crespo Igual se invoca de manera especial Pero también, cuando se envía al cementerio, te puede sacar otra copia de Crespo a la mano Ojo, este güey es el que nos va a restringir si usamos cualquiera de sus efectos Ya sea invocación o buscar Cualquiera de ellos nos va a restringir a solamente monstruos Rey Raptors Así que tengan mucho cuidado con él Y también tenemos el Lanius Cantante El cual también se puede bokear de manera especial Pero únicamente si controlamos un monstruo Exit Entonces, más que nada es un Extender Por eso nada más llevamos una sola copia Y bueno, también tienen otra carta buscadora Que es el Nido Si tenemos dos o más monstruos Asaltarropas Puedes añadir a tu mano un monstruo Rey Raptor en tu deck o cementerio Esto es lo bueno de esta, que también te puede recuperar del cementerio Ya que pues todo tu deck se va a acelerar Entonces muchas veces si el duelo se extiende Vas a necesitar recuperar recursos Así que esta es una buena carta para eso Y también esta es una carta que se puede buscar Entonces, muy buena cartita Luego tenemos las Rank Ups Magic La magia fuerza de recorte de almas Esta nos permite revivir un Exit del cementerio Y luego poner un Exit dos rangos mayor Y ojo, esto no te limita que sean Rey Raptors Lo único que te limita que sea Rey Raptor Es el que vas a revivir del cementerio Entonces, podemos invocar cosas como el Solda O cualquier otro rango 6 que tengamos Que sea bueno Este lo ponemos porque aparte de ser bueno También viene en la misma caja Entonces se aprovecha Y lo genial de esto es la consistencia Con la que puedes sacar cualquiera de las Rank Ups Gracias a la habilidad al cementerio de los Raptors La habilidad nos permite usar un Exit Que generalmente va a ser el Strix Para poder invocar a nuestro halcón elevado Y luego activamos habilidad Y esto nos va a permitir desacoplar un material Para poder buscar una Rank Ups Magic Entonces cada vez siempre vamos a desacoplar Al mismo que usamos para su invocación especial Y ya con eso buscamos cualquiera Rank Ups Que necesitemos en ese momento Y listo, vamos a poder dejar otro monstruo en campo Ojo, recuerden que la habilidad les va a regresar a este wey Al final del turno Entonces de preferencia hacerle una Rank Ups 1 A él Y bueno, ya me lo expliqué esto Va básicamente Ambas son nada más para hacerle una Rank Ups 1 Digo, esto tiene otro efecto Que es que si lo activas en el turno oponente Le puedes agarrar un Exit sin materiales al oponente La verdad es que eso va a estar un poco difícil Al menos que el meta sea de Exits Es la única manera que podrías usar esto Entonces cada vez siempre va a ser en tu turno Para hacer una Rank Ups 1 Nada más Y esta también hace lo mismo Rank Ups 1 La diferencia es que aparte Están en el cementerio Te puede desterrar para recuperarte Otra Rank Ups Magic Cada vez siempre vas a recuperar esta carta Y listo Las demás cartas son más o menos Staples Tifones para poder limpiar Back Row Y que no nos puedan hacer disrupciones Y como protección Nido de la Gorondrina En caso que te hagan Book of Moon O que te quieran negar el efecto del monstruo Le haces nido a tu monstruo Y ahora sí Ya cambias por otro wey Y lo genial es que casi todos los monstruos Cuando son invocados de manera especial De todas maneras pueden activar sus efectos Vale Y como Extra Deck Ahora sí Terminando Este wey Tiene dos efectos Uno Desacoplas Y puedes destruir un monstruo Del adversario Y hacerle un cuarto de daño O También lo que puedes hacer Es desacoplar un material Para que este wey pueda atacar A todos los monstruos Y aparte Como efecto siempre que va a tener Es que cuando ataca un monstruo El monstruo oponente Se reduce su ataque a cero Entonces si tu oponente tiene dos monstruos En modo de ataque Y sabes que no puede hacer nada Contra el ataque Puedes invocar a este Y ya con eso atacar a ambos monstruos Y listo GG's Luego también tenemos Una copia del halcón enlevado Ya que este es el que vamos a evolucionar De todas maneras se recupera Solda O cualquier rango 6 bueno que tengan La fuerza Strix Aquí sí les recomiendo tener Dos copias ¿Por qué? Porque es un muy buen buscador Y es el que vamos a tirar Prácticamente del cementerio siempre Y que luego usaremos Para la rank of magic Halcón ardiente Rango 5 Este es muy bueno Porque uno de sus efectos Es desacoplar Para poder destruir Todos los monstruos invocados De manera especial Entonces te puede limpiar campo O también puede atacar directamente Y destruir A cualquier monstruo Sin importar Que haya sido invocado De manera normal Entonces sí Muy bueno para limpiar campos En caso de que haya un campo Muy grande Y el otro El que siempre vamos a hacer De rango 5 Halcón extraño ¿Por qué? Porque este puede destruir Un monstruo al oponente Al desacoplar Sin la necesidad De entrar en la battle phase Pero solamente uno Y luego pues que también Tiene 2000 de ataque En lugar de 1000 Como el otro wey Entonces por eso es que Siempre lo vas a elegir A este Especialmente si nada más Lo quieres dejar En tu primer turno Ya que aparte Si es destruido Te puede revivir A otro rey raptor exe Y por último Decípulo enlace Este es más que nada Relleno En caso de Iblis Listo Ese es el deck Ahora si los dejo con las repeticiones Recuerden Todas fueron grabadas En vivo Si quieren ver más duelitos Links del Twitch En la descripción Ahora si los dejo con las repeticiones Que se diviertan Primer duelito No me acuerdo que era Pero más que era Una arpía Si arpía Monje Monje Invoca a canalizadora Como no niega el efecto Puede activar efecto canalizadora Perfumista Busca otra carta Nos hace sincruzando al monjecillo Arpía cibernética de corte Aparte gotista elegante Saca otro Y también nos hace Un exeed Una cucaracha Para que no podamos Invocar cosas De manera especial Grandes Pero no hay problema Todos son exeeds Así que no tienen niveles Vamos a invocar Al anius Invisible Invoca al mimicry Hacemos nuestro primer Exeed Fuerza Strix Que va a buscar Y tiramos al mimicry Que también puede buscar Desde el cementerio Entonces Busca El que puede Sacar otra carta Y también Sacamos el nido Invocamos esta de manera especial Activamos esta Buscamos otra carta aparte Aquí yo la cagué Porque la verdad es que Se me olvidó Que tenía la marpía Se me fue por completo Estaba metido mucho En el combo Y dije Uff Ni modo Lo bueno es que el wey No la activó Justamente cuando Cayó la carta Entonces sí o sí Vamos a buscar Y ya con eso Ya sabía que ya Ya podíamos ganar Envoca a manera especial Este wey Ahora sí Exit otra vez Strix Podemos volver a buscar No es una vez por turno No es un hard Una vez por turno Entonces buscamos otro Para en caso de emergencia Hacemos Exit Shoukan Bueno le hacemos Una pequeña rank up Aunque en realidad Es del mismo rango Y ahí está La animación Del halcón Elevado Vale Activamos Habilidad Sí o sí Tiramos al Strix Al cementerio Para poder Usarlo Con la fuerza Y ahora sí Le hacemos Una rank up En este caso Como ya sé Que no tiene Absolutamente Nada Que sí va a recibir Los golpes Voy a hacer Al halcón revolucionario Pero ojo Aquí pudo también Haber hecho El Solga Pero obviamente Si hacía el Solga Ya no iba a poder Invocar a este wey De manera especial Pero bueno No hay problema Ya vamos a ganar Activamos efecto Puede atacar a todos Invocamos de manera especial Ataca Pum 2000 Ataca también Pum 2000 GG's Easy peasy Que luego lo pensé mejor Y dije Estuvo bien que le haya cagado Con la carta de mágica Ya que Si no cuando hubiera activado La rank of magic Me pudo haber regresado Algo Pero bueno Aún así Aunque hubiera regresado Al halcón elevado Nada más con el exit 6 Ya hubiéramos ganado Siguiente duelito Contra un Code Talker Según yo es Vamos a ponerlo Un poco rápido Sí Mariquita Saca el micro Invoca link 2 Micro busca otra carta Saca otro Buscador One pass code Dos cartas boca abajo Entonces nada más le queda El buscador Tifonazo De una vez destruimos El back row Invocamos al invisible Hacemos un Exit Activamos efecto Igual se podía ver Invocado de manera especial Pero dije no Lo voy a dejar así Para que pueda hacer Cualquier invocación Hacemos halcón Elevado Vamos a quitar Vamos a quitar la animación Alzamiento de raptors Quitamos este wey Y sacamos una rank up 1 ¿Por qué? Porque ya vamos a poder ganar Vamos a hacer Exit 5 Vamos a subir Al halcón extraño Halcón extraño Destruye al wey Invocado de manera especial Invocamos de manera especial A este wey Ahora sí Atacamos Atacamos Queda con 850 Pero Ey Nido de la golondrina Cambiamos el wey Y GG Así de fácil Y bueno Estos últimos dos duelos Según yo los grabó Electro Entonces Voy a nada más Ejemplificar Qué es lo que hace Explicar Qué es lo que hace Vale Se enfrenta A héroes Duelo favorito Ya tiene su cementerio Tiene fusión milagrosa Invoca por fusión milagrosa Boom Roba dos cartas Coloca tres cartas Boca abajo Empieza con Mimicry Se invoca de manera especial Al otro wey Ya al haberlo invocado Ya no va a poder hacer Nada más Y también impide Que le quiten a su monstruo Con Book of Moon Pero Él tiene la carta de trampa Para poder negar Pero tiene que sacrificar Un monstruo de fusión Entonces ya con eso Él solito se quitó Los monstruos Vale Saca otra que se puede Invocar de manera especial Se invoca Exit Strix Pero se lo va a negar Ya no va a poder buscar Y Paper De dos maneras Puede hacerle la Rank Up Vale Hace Rank Up Magic Ah Aquí Aquí se sacó el morado Porque Por el mismo efecto de morado Vale Entonces Activa habilidad Quitando al Strix Ya que ya tenemos En la mano esta cosa Y sacamos una De rango 1 Rank Up 1 Entonces evolucionamos El de 2000 E invocamos A un monstruo Con más de 2000 También Cualquiera de las dos opciones De rango 6 Que tenemos Son de 2000 Para arriba Último duelo Igual Contra un Héroes Que creo que este jugó Mucho mejor A lanza de héroes Ya tenemos una Rank Up Invisible Invocada de manera especial A este Aquí deciden No activar Efecto Del otro wey Dijo No es que no querían Ni tirar a Mimicry Ni tirar a ninguno Entonces Deciden Buscar con Strix Aquí como dije Si pueden activar Efecto de esta Ya que veo que muchos Piensan que Si activan El efecto de este No van a poder Invocar cualquier Monstruo Que no sea Rey Raptor Pero la realidad Es que no Ese efecto de restricciones Únicamente si este wey Batalla Y destruye un monstruo Entonces Si pueden hacer el efecto De tirar al cementerio No hay ningún problema Vale Entonces busca Ahora si Hace La Rank Up Hacer al Con elevado Usabilidad Para sacar La otra Rank Up De 6 Ya que ya tiene la de 1 Hace Rank Up De 6 Y ahora si Puede sacar al que sea Como es primer turno Lo ideal es el que No es Rey Raptor Entonces Saca Solda Activa la otra Rank Up Para que este wey No se regrese al deck Saca el Extraño Ojo como dijimos Este también es de los Mejor que puede sacar En primer turno Ya que si se destruye Puede sacar A otro Rey Raptor Del cementerio Lo puede revivir Entonces nos hace Amanecer Amanecer activa Perfecto Pero Negamos su invocación Se destruye De todas maneras Puede buscar Fusión Milagrosa Hace Fusión Milagrosa Precisamente Y hace un Tornado Para partirnos A la mitad Nos destruye a este wey Pero revivimos Monstruo Revivimos Dragón Elevado Tifonazo Limpiamos Y ahora si Habilidad Podemos sacar Otra Rank Up Podemos sacar La que sube 1 Subimos 1 Alcón Ardiente Ese puede destruirlo El Anius Ahora si Tira el Mimicry Mimicry busca De invocada De manera especial Exi Shoukan Otro Strix Activa Efecto Saca otra carta Y aparte Como tiene ya La Rank Up En el cementerio Puede recuperar La Rank Up 6 Y tiene otro Strix Entonces puede revivir Y GG Ya Ya con eso Con ataque de todos Ya hubiera ganado El duelo Pero bueno Ese es el deck Díganme ustedes Que opinan En los comentarios De él Yo por mi parte Siento que si le hace falta Es mejor de lo que pensé Desde un principio Pero de todas maneras Si le hace falta Para ser realmente Competitivo Entonces Esperemos que Konami Luego le saque Alguna nueva habilidad O más soporte Para que puedan hacer algo Dentro del meta Pero bueno Lo estaré leyendo Muchísimas gracias Por haber visto este video Recuerden dejarle like Si les gustó Y nos vemos En la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil